Dios, ¿dónde? Yo no hice nada malo. De todas maneras, Coqui, es mejor que decidas de una vez qué es lo que quieres hacer en la vida. Y mientras te decides, te advierto que no te voy a dar ni un centavo más. Así que ve a ver de dónde sacas dinero, quién te lo da, porque conmigo ya no cuentas. Por Dios, Vicky, casi me muero de susto cuando me llamaron del aeropuerto para decirme que te traían en una ambulancia. Sí, me sentí muy mal. Pero no fue por el esfuerzo que hice de aguantar las humillaciones y el desplante de Miguel. Ay, no seas cerca, hermana. ¿Por qué no me dejas llevarle a una clínica? No, no, a una clínica no. De solo recordar los días terribles que pasé allí me siento peor. No, 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 prefiero quedarme aquí contigo, Susie. Eres la única persona con la que cuento, Susie. Sin ti no sé, no sé qué sería de mí. Yo tampoco. Pero es que eres una loca, pues, Vicky. Yo te dije que llevara las pastillas, pero no me hiciste caso. Creí que me moría en el avión. Me sentí muy mal. Me pegué el susto de mi vida. Claro, con tanto disgusto y tanta agitación. Tú no estás para eso, Vicky. Tienes que cuidarte. Tienes que pensar en ti. En mí. No. Lo único que puedo pensar es en ellos. Me los imagino disfrutando. Amándose. Felices. Y me entra una cosa aquí en el estómago. Una rabia, un odio que me va llenando por dentro y me golpea en la cabeza. Por lo que más quieras, Vicky. Deja ya de pensar en eso. No puedo. Malditos. Quisiera borrarles esa sonrisa de la cara. Esa mirada de felicidad. El futuro que tienen por delante y que yo ya no tengo. Que se mueran. Eso es lo único que quiero. Que se mueran. Yo lo siento mucho, Fico, pero de verdad se me han quitado las ganas de seguir disfrutando de este lugar. Si quieres, podemos trabajar sin descansar para irnos lo más rápido posible. Eso podrás hacerlo tú. Que eres un cóctel de Samson, Rambo y Superman, pero yo soy un simple mortal. No voy a poder con este plan que hizo Soledad. Me van a tener que recoger desmayado en algún momento. La verdad es que Soledad es increíble. Sí, es una mujer maravillosa. También es muy testaruda y obstinada. Fico, el director tiene problemas con el vestuario del actor, así que ¿puedes ir a hablar con él, por favor? Además tengo que añadir que es inteligente, bella y además muy talentosa. ¿Te gustaría vivir en Tarapoto? ¿Puede ser? No te pases, Julito. Voy a ver qué quiere Edward. Soledad, si quieres chequeamos el plan de rodaje. No, no es necesario. Ayer cuando tú no estabas en la noche, el resto del equipo y yo nos reunimos y felizmente todo está muy bien. Yo tengo que trabajar. Permiso, yo voy a hablar con Carlos, quiero ver algunas locaciones. Soledad, no podemos seguir... Señorita Díaz. Soledad, vamos a seguir con esto, vamos a seguir con lo mismo. Tengo mucho trabajo atrasado, así que tengo que empezar. Yo no me merezco esto. Usted es un hombre casado y yo simplemente lo estoy tratando como tal. Entonces espero que no te arrepintas y que algún día termines pidiéndome perdón. ¿Qué has levantado tan temprano? No, si no, dormí en toda la noche esperándote. Te sentí hace como media hora y me levanté para hacerte el café. Ahí está, sobre la mesa. Gracias. Me imagino que la mujer con la que estabas no te prepara un café. ¿Qué habla, papá? Yo estuve con una mujer. Mira, yo no nací ayer. Yo soy tu padre y soy hombre. Y sé muy bien cuando una juerga es con amigos y cuando con mujeres. Pues esa vez te equivocaste, papá, porque ayer estuve en una fiesta. Ah, en una fiesta, sí. Y llegaste a esta hora sin olor a bebida. Oye, ¿tú crees que porque soy viejo soy estúpido? Papá, te agradezco que te preocupes por mí, pero creo que yo estoy bastante grande como para saber lo que hago, ¿no? Ah, edad tendrás. Pero cerebro, eso sí que te falta. Mira, tú no puedes enredarte con mujeres. Tú no tienes tu esposa. Sí, pero ya no hay nada entre Antonia y yo. Estás casado con ella. Y ese es un lazo bendito que no lo puedes romper. Por favor, papá, no seas anticuado. Anticuado, no. Honorable. Porque un hombre no puede andar por la vida haciéndole daño a los demás, actuando como un canalla. Y mucho menos con la mujer que escogió como esposa. Antonia me engañó, papá. Me traicionó. Pero es tu mujer. Y le debes respeto y consideración. Ella no es una loja, tú es que encontraste en la calle. Y es una muchacha decente que tú la sacaste de la casa de su madre para casarte con ella y formar un hogar. Y ahora no la puedes dejar. Ya, eso no lo hace un hombre de bien. Oye, hermano, ¿y hoy día tienes guardia? Sí, pero ya pensé que no podría ir. No te preocupes que no me he olvidado del anuncio de tu boda. Compadre, estoy más nervioso. Tantas veces he planificado este día con Fátima y ahora que llegó el momento, estoy más nervioso que el día en mi primera comunión. Bueno, tienes razones para estar nervioso. Yo que tú estaría más que asustado. Estar a punto de casarse con una muchacha tan especial como Fátima. Y por otro lado, estando con otra. Eso es asunto mío. Y mío. Porque yo a Fátima la quiero como si fuera una hermana. Y me duele que la traiciones. Que la estés condenando a ser un infeliz. Oye, compadre, ya para la mano, ¿ok? ¿Tú qué cosa sabes de eso? Tú lo único que sabes es de enfermos y de operaciones. De mujeres no tienes ni la menor idea. Yo te puedo dar cátedra. Así que no te metas, ¿entendiste? Así. ¿Y tú crees que Fátima va a aceptar casarse contigo sabiendo que estás con otra mujer? Mira, ella no tiene cómo enterarse. Mira, si sigues con esa mujer, yo te aseguro que se va a enterar. Porque yo mismo se lo voy a decir. No, compadre. Tú no serías capaz de hacerme una cosa así. Leo, por favor. Piensa en Fátima. Ella no se merece esto. Ni Fátima, ni Alma, ni Juanjo. Él es tu mejor amigo. Es casi un hermano para ti. ¿Y le vas a hacer esto? Piensa en él, Leo. ¡Piensa! Hoy por fin celebramos el compromiso de Leo y Fátima. No puedes faltar. Leo insistió mucho en que te digas. ¿Sabes cuántas veces han hecho planes para su compromiso y siempre se le frustran? Por problemas familiares. ¿Y tú? ¿Cómo vas con el asunto de la constrictora? Bien. Bien, aprendiendo, ¿no? Tus amigos son gente de primera. Ay, de verdad. Muchas gracias por darnos la mano con eso, ¿no? Es un buen trabajo. Además, mis jefes son recontra considerados conmigo. Fíjate que hoy les pedí la tarde libre y... ...me la dieron sin problema. Es que tengo que ir a comprar no sé cuántas cosas que me he encargado mi vieja. ¿Para la noche? Mira, si quieres saliendo de acá te acompaño y vamos a ubicar. Estás loco. Tú eres un invitado. ¿Cómo vas a ir de compras? ¿Por qué no? Además, no quiero regresar a mi casa. He tenido una bronca con mi viejo. Ya te contaré. Bueno, siendo así, vamos de compras, pero no podemos llegar tarde. Acuérdate cómo es Fátima de nerviosa. Sí. Me imagino que debe estar muy emocionada, ¿no? Lo que me da pena es que no va a estar mi hermana Soledad. Y es la única de la familia que va a faltar. Pero ni modo, pues. Así es la vida. Está en un viaje de trabajo y no puede venir. No te preocupes que yo voy a hablar con ella.